¿Hacemos una tirada especialmente para las mamás? Bueno, mira, elegí, mientras yo las voy poniendo, elegís un color de una piedrita y tenemos tres posibilidades. La primera, ¿elegiste la primera, la segunda o la tercera? La primera, Fante, número 36. La herida es vulnerable, todo está en contra. Y el don, te ofrezco el don del optimismo y la esperanza que te permite abrirte confiado a la vida en todas sus formas. Si elegiste la segunda opción es Dalea, la número 64. La herida es recuerdo borrado y al traerlo al presente trae mucho dolor, paranoia. El don es, te ofrezco el don de recibir, acoger y perdonar todo recuerdo doloroso que vuelva como maestro una y otra vez. Si elegiste la tercera carta es la número 22, Blesk. Dolor de infancia y fingir es la herida. Y el don que te trae esta carta es, te ofrezco el don de abrazar tus heridas infantiles como fuente de fuerza para mostrarte en verdad. Si tenés una mamá holística, ya sabés, les podés comprar estas llaves de Quirón en mi tienda Nube. Feliz día a todas las mamás. Chau, chau.